Sí, como su nombre lo dice, esta serie está dedicada a Don Diablo. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tepa, y bienvenidos a un nuevo resumen. Suscríbete. Bueno, primero agradecerles porque ya somos 4 mil en el canal. Muy contenta, muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno, la cosa empieza así, que yo la verdad antes no veía mucho Netflix, y esta vez que tenía Netflix y estamos en la cuarentena y todo lo demás, dije, a ver, ¿qué me pongo a ver en Netflix? Y encontré esta serie que me estuvo pegada ahí toda la madrugada. Sí, porque hubo un día que me pasé hasta las 6 y media de la madrugada viendo esa serie, y yo no lo podía creer, entonces dije, tengo que compartir esta serie con los demás porque la tienen que ver. Así que sin más que hablar, vamos a empezar. Suscríbete. Esta es la historia de Lucy, ya sabemos que fue expulsado del cielo por drogas. La cosa es de que él estaba tan aburrido en su casa y en el infierno que la verdad renunció. Entonces se fue a la tierra. Y está muy bien, porque si tú no quieres estar en un trabajo, no puedes estar obligado a estar ahí. Abrió un bar y pues a Dios no le gustaba la idea, así que mandó a un ángel, hermano de Lucifer, para que lo convenciera de volver al infierno. Obviamente no aceptó, porque te imaginas todo el calor que debe ser ahí abajo. Bueno, él estaba en su nueva vida tratando de arreglar la vida de esta chica, quien es asesinada. Es donde conoce a la detective Chloe, y él decide ayudarla en el caso porque quiere saber el chisme, por nada más. Esto es tipo Patrick Jane y Lisbon en The Mentalist, pero como Lucifer es Don Diablo, tiene otro tipo de poderes extra que ayudan a resolver el crimen más rápido. Entonces, él se convierte en partner de Chloe, no solo para este crimen, sino también para los siguientes. Y mientras resuelven los crímenes, Lucifer se exponía bastante al peligro. Pero las balas y los ataques no le hacían nada, hasta que una de esas, Chloe le dispara y él sangra. Cosa que no había pasado nunca, el diablo no sangra. Es donde su hermano el ángel y su compañera Mace, también del barrio infernal, se preocupan porque puede estar convirtiéndose en humano. Por otro lado, Lucifer, para descargar su ira y emociones, se consiguió una psiquiatra a la que le contaba que era el diablo. Y también hacía otras cosas con la psiquiatra. Pues esta, lo único que atinaba a hacer era seguirle la corriente. Así que sí, lo trata como el diablo. Por otra parte, Chloe tiene una hija y un ex marido, Dan, quien pone muy celoso a Lucy. Pero este Dan tiene un secreto. La cosa que un policía corrupto llamado Malcolm, estaba haciendo sus fraudes cuando Chloe lo estaba siguiendo. Pero cuando este policía se da cuenta, trata de disparar a Chloe y Dan le dispara primero para salvarla. La pregunta es, ¿por qué Dan estuvo en ese lugar? Obvio, porque también era cómplice del policía corrupto. Pero como vio que Chloe iba a estar en peligro, pues la defendió. El corrupto Malcolm queda en coma y el hermano de Lucifer, el ángel, lo revive, pero con la condición de que mate a Lucifer. Esa fue su misión. Encima, este ángel se acuesta con la amiga de Lucifer. Me explican, ella es una demonia. ¿Qué clase de ángel es este? La cosa es que Malcolm no lo mata porque llegan a un acuerdo con Lucifer. En uno de sus casos de asesinato, llegan con una secta satánica. Y todas las pistas culpan a Lucifer, empezando por la muerte del reverendo Faith. Lucifer es detenido, pero con ayuda de su hermano el ángel, deciden buscar al culpable. Por otro lado, Chloe se entera la verdad sobre Dan y Malcolm. Y llegan a la conclusión que Malcolm estaba queriendo inculpar a Lucifer de todos los crímenes. Para esto, Malcolm ya estaba como loco. Y como sabía que Lucifer era el diablo y también sabía de los ángeles, ataca al hermano de Lucy y lo logra herir porque él había robado un arma que no era de este mundo y la sacó de la casa de Lucifer. Luego secuestra a la hija de Chloe. Y cuando van a salvarla, también ataca a Lucifer. ¿Se acuerdan que les dije que Lucy estaba como volviéndose humano y todos estaban preocupados? Pues solo pasaba cuando estaba Chloe cerca. Y para mala suerte, Chloe estaba ahí. Cuando Malcolm lo ataca, pues muere. Bueno, muere un ratito porque le pide ayuda a su papá, Dios, y este lo revive. Obviamente salva a Chloe, a su hija, y matan a Malcolm. Por último, el ángel es salvado por su amiga con derechos, la demonia. Y Lucifer le cuenta que Dios lo revivió y lo dejó con los humanos porque tenía que atrapar a alguien que se escapó del infierno. Y pues esa persona era su mamá. ¿Quién escapó? Mamá. Uy, se viene la mamá. La verdad es que yo ya me vi todas las temporadas porque no las pude soportar. Y es espectacular. Si quieren que haga otro video acerca de las otras temporadas de Lucifer, pues ponganme en los comentarios porque está de verdad muy chévere. Y si no quieren que lo haga, también lo voy a hacer. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al botón rojo que está ahí abajo. Así no serás parte del club de los house. Y no se olviden que tengo un video anterior acerca del resumen, porque a mí me gusta hacer resumiendas, de la reunión que tuvo Gracchi. Lo voy a dejar por acá para que no te vayas a ver todos los 50 minutos. Mira, ahí te resumo las partes más importantes. Y llegó el momento de los saluditos. Saludos para Repostería Love. Soy la mejor tefa, soy nueva en tu canal. Gracias. Saludos para Javier Yeh. Yo siempre voy a amar a Gracchi. Soy nueva suscriptora por tu canal. Gracias otra vez. Saludos también para Sara Suárez. Tefa, salúdeme. Un saludo también para Mariel Gil. Saluda, por favor. Nadie me salude en sus videos. Yo te saludo. Mira, Mariel, aquí está tu saludo. Y por último, un saludo para Darlene Gil. Veo tus videos todas. Todos tus videos, supongo que dice. Pero gracias por verlo. No se olviden que tengo redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y también tengo TikTok. Y vayan, por favor, aquí abajo. Y síganse suscribiendo, compartiendo los videos que más les guste para que esta familia crezca mucho más. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. Chau.